¡Ay, qué emoción! Ya falta menos para que los tíos se peleen por los terrenos de la abuela. Tú nunca viste por ella y ahora te quieres quedar con la casa, por favor. Ah, o sea que ya huele a Navidad. No huele nada. ¡Oh, soba Daniel! Me parece chiste, pero es anécdota. Y el problema es que ya como anécdota no da tanta risa. Los hermanos Tirado y su tío fueron asesinados al parecer por la disputa de una casa. ¿Tú por cuántas mansiones te desharías de alguien? ¿Cuánto vale para ti una vida? Lo chido es que a pesar de lo común de estas noticias, la mayoría de la gente contestaría que nada material vale lo que una vida. Y eso, aunque me choca la Navidad, creo que es el verdadero espíritu navideño. Yo soy Sergio Gómez Villarreal y este es tu brebaje diario de neta. Esto es Los Pelos de la Burra. Sergio Gómez Villarreal. La economía informal genera la cuarta parte del dinero que hay en México. Diputados se van de vacaciones, les quedan por revisar más del 83% de las iniciativas. Y además, presidentes comunistas malvados del mal festejan como propio el triunfo de Argentina. Aquí arranca tu no noticiero favorito del universo universal. Te saludo hoy que paradójicamente se cumplen 21 años del argentinazo. En la memoria de aquel pueblo, por lo menos de mi generación para arriba, debe quedar el asesinato de 39 personas en las protestas contra la crisis y el enorme, enorme endeudamiento de 2001. Pues hoy, como para paliar esas desazones, despiertan los argentinos con una copa del mundo. Menos mal que por una de cal viene otra de arena. Vamos ahora a las noticias. La economía informal aportó en 2021 cerca de la cuarta parte del producto interno bruto en México. El Ineg informó que los que tienen su changarrito y pues no les da para pagar impuestos, produjeron 23.7% de lo que se produjo en total en el país. Es decir, dos pesitos con 40 centavos de cada 10 pesos que se generan en México. Porque eso es el PIB, el producto interno bruto. Pues sí, en efecto, el PIB, el producto interno bruto. O también producto bruto interno. Es el indicador económico que refleja el valor monetario de los bienes y los servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo. O sea, ¿cuánto varo generamos aquí en México durante 2021? Por ejemplo, o sea, en un territorio, en un país, durante un tiempo. O sea, un año, dos años, un mes. Haz de cuenta. Lo que dio a conocer Inegi hoy son cifras preliminares del año pasado, 2021. Hay tres datos, tres que llaman mi atención. Y aquí te los voy a compartir en los pelos de la burra. El número uno. Que lo que genera la informalidad ha crecido. Y es que hemos llegado al máximo desde 2009. Luego de que los ricachones de banco especularon para hacerse archimillonarios. Pero, pues, no le salió muy bien el plan y el mundo se fue al carajo. En ese entonces, 2009, la informalidad llegó a 24.4%. Pues ahora es el punto más alto desde entonces, 23.7%. Y aquí, pues, la comparativa. Y número dos. Que más y más personas se pasan al lado oscuro. Es decir, a no pagar impuestos. En el tercer trimestre de este año, según el Inegi, y cerca de 32 millones de personas trabajaron en el sector informal en el país. Lo que significó medio millón más que en el mismo periodo del año pasado. Esto, según el Inegi, 31.5% y aquí ya hay 32. Y ahora, vamos al punto número 3. Lo que llama la atención es que más de la mitad, y aquí estaba marcado con naranja, de los trabajadores del país generan menos de una cuarta parte. Imagina que aquí hay 10, o sea, el 100%, 10 trabajadores. O sea, hace que esta cuarta parte se va, pero a más de la mitad. No hay una distribución equitativa de la riqueza. ¿Por qué? Porque 55.8% de la población ocupada en condiciones de informalidad genera el 23.7% del dinero. Y bueno, pues el resto, que son menos personas, generan pues muchísimo más dinero. Y ojo, eso no se trata de que unos sectores sean más flojos o no sepan ganar dinero, sino mucho tiene que ver con varias condiciones. Por ejemplo, que en unos sectores hay más dinero que en otros, y eso muchas veces depende hasta de la zona en la que vives. De los estudios también, obviamente, que te pudieron dar tus papás, de las amistades, las relaciones públicas, del colchoncito que te dieron pues tus papás antes de empezar tus business, entre otras cosas. Y ahora vamos a otras noticias. Andrés Emanuel no descarta que los responsables del atentado contra Ciro Gómez Leiva sean opositores al López Obradorismo. El presidente dijo en la mañanera que se deben analizar todas las líneas de investigación respecto al intento de asesinato contra el conductor de imagen televisión. Y el cartón del día habla de eso, porque muchos, muchos aprovecharon para sacar baja política del asunto. Hernández publica el siguiente mono, el siguiente cartón de La Jornada y se intitula Genuina Preocupación. Y dibuja a unos buitres que andan rondando las noticias malas. Aquí aprovecho para invitarte a suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like a este video y compartirlo. También me sirve muchísimo que comentes para que el algoritmo diga ¡Ah, mira, a la gente le está interesando esto! Cuéntame entonces, para que comentes, ¿qué te ha parecido cómo los medios y opinadores han tratado la noticia de este atentado de Ciro Gómez Leiva? ¿Han tratado de sacarle raja política o crees que en su mayoría no? Comenta de una vez. Y de vuelta a la información política. Falta casi una semana para Navidad y los diputables se nos van de vacations. El rollo es que, según publica el financiero, de las 3.239 iniciativas de ley que les cayeron en la Cámara de Diputados, solamente les alcanzó para revisar 541. Es decir, solamente checaron 16.7%. Pues que les den nada más el 16.7% del salario, ¿no? Esa podría ser una iniciativa de ley. Que bueno, a lo mejor ni siquiera revisan. Buen punto. Y en otra noticia, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, explica que Ticketmaster no hizo una doble venta de boletos en los conciertos de Bad Bunny. Nada más se pendejó y por eso un montón de gente se quedó sin ver al cantante, o al artista o al reggaetonero. En información internacional, el dueño de Twitter hace una encuesta ahí mismo en Twitter para preguntar si debe o no seguir dirigiendo esa red social. La mayoría vota por echar al magnate de la dirección de Twitter. Eso no se hace, Elon. Debiste aprender del INE que hizo una encuesta para ver si los mexicanos querían o no que se tocara al INE y pues perdieron. El problema con la encuesta de Moss es que era pública y la del INE pues también se hizo pública, pero la idea era que no saliera, que no la conociéramos. Es como las encuestas, bueno, consultas de Andrés Manuel. Pudo haber votado a la gente para que se fuera antes de que termine su mandato, pero la oposición no quiso entrarle en la encuesta. Así que se perdió la oportunidad. Y en otra noticia, europeos le ponen un tope al precio del gas. Llegan a un acuerdo ante la llegada del invierno. El mejor acuerdo sería pues no hacerle el caldo gordo a los gringos con la guerra en Ucrania, con la guerra contra Rusia. Y así pues no saldría tan caro evitar el crudo invierno de Europa. Y para terminar los pelos de la burra, dictadores comunistas están con Messi. El eje del mal que integran AMLO, Lula, Petro, Boric y hasta el ex malvado expresidente Evo Morales festejan el triunfo de Argentina en el Mundial. El presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, felicita a Messi y a Di María en sus redes sociales. Lo mismo Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile y Evo Morales en Bolivia. Y Andrés Manuel en México dice que la victoria al Biceleste fue como por mandato divino. Como mandato divino, así lo dijo. ¿De qué Dios Andrés Manuel hablas? ¿Acaso del Diego? Con tanto coqueteo de las fuerzas del mal latinoamericanas, de los comunistas, no voy a ser que convenzan a Lionel Messi de que se convierte en el Maradona 2.0. Con eso de que ya hagan un título y que dicen que es el mejor del mundo. Y así, si se convierte en Maradona, se pone a hacer propaganda en favor de los malvados régimenes latinoamericanos de la región. ¡Hey, tranquilos viejos! Sí que es que el INE no se toca, menos Messi. Que ese es ya patrimonio, no de Argentina, patrimonio de Latinoamérica. Porque nos conviene, ¿no? O sea, cuando jugó contra México, pues sí, muy mal y pateó la bandera y todo. Pero ahora que es campeón del mundo, pues nos conviene que sea, que sea parte de nuestro pueblo, de Latinoamérica, de la patria grande. Y a todo esto, ¿qué mal se vio Emmanuel Macron, el presidente de Francia, al final del partido? O sea, se agarraba a Mbappé, se aferraba a él, peor que el consejero de línea a su salario. Si Francia hubiera aplicado una defensa así de férrea, seguro no le entraba ninguno de los tres goles que le metió Argentina. Buena idea, deberíamos de llevar de defensas a los consejeros del INE. Esto fue los pelos de la burra, yo soy Sergio Gómez Villarreal. Ojalá que te vaya bonito. El voto de Sergio Gómez Villarreal. Aquí te explico. Checo te explica. Yeah.